Chicos, no sé si estoy preparado para ver esto, pero llevamos muy poco de vídeo y ya le vamos a dar un maldito TNT a Bloody. Vamos a dárselo, chicos, en 3, 2, 1... ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Buenas, soy Blago y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo realmente espectacular, porque tengo en primicia la actualización de la aplicación de Bloody. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene la actualización? Si aún ni siquiera has salido de la casa. No sé, que no he salido de la casa, ya lo sé, tranquilo, lo tengo claro. Pero sí que he descubierto una cosa, y es que ha aparecido una flecha en la pantalla, exactamente por aquí, en la pantalla de Bloody. Y, desde luego, chicos, me pone los pelos de punta, porque no sé ni lo que va a pasar, ¿vale? Así que, chicos, vamos allá. Pero antes, que recordad que tienes que darle me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Y es que los vídeos son las malditas reglas del canal, y aparte, por aquí, mi Instagram y abajo, todas mis redes sociales. Así que, chicos, vamos a ver qué trae esta aplicación de Bloody, porque me va a poner los pelos de punta y tengo muchas ganas de que eso pase. Así que, chicos, vamos allá. Ya sabéis que si tengo todas estas cosas es básicamente porque el desarrollador es colega mío. Manolito, te mando un abrazo enorme. Y vamos a ver qué ha ocurrido con Bloody ahora mismo, porque, chicos, qué nervios, qué miedo y qué todo. Vale, vemos aquí que aparece Bloody, y tú no lo estás viendo, pero aquí detrás hay una flecha, esta flecha. Entonces, vamos a ver qué ocurre en el momento en el que yo paso aquí. Voy a darle 3, 2, 1 y... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, ¿estamos en la boca de Bloody? Vemos que aquí Bluey está en modo malvado. A lo mejor si cuidamos todo, porque tenemos aquí como... Vale, no lo estáis viendo, pero... Tenemos aquí como cosas, ¿vale? Entonces, si cuidamos de él, a lo mejor luego está más tranquilo dentro de la aplicación. No tengo ni idea, ¿eh? Simplemente son suposiciones. ¡No! Aquí tenemos a Bloody. Bloody. Vamos a cuidar de ti un poquito. Tenemos aquí para darle de comer. Tenemos una tienda. Tenemos monedas. Y tenemos también aquí a Bloody para mandarlo a dormir. ¿Veis que aparece que está malvado? Es malvado. No sé qué pasa. Solamente sé que Manolito me ha dicho que esto tiene impacto dentro del juego. Es decir, todo lo que le hagamos aquí a Bloody luego tiene impacto de una forma mayor. Así que vamos a ponerle un poquito de esto. Vamos a cuidarle. Ahí lo tenemos. Hemos quitado todas las moscas de la boca. Ya sabéis, esas moscas asquerosas. Tenemos que darle de comer y eso se hace básicamente yendo a la tienda. Uy, tenemos aquí un TNT. Una poción. Tenemos aquí como perros para darles de comer. Vale, vamos a darle un perro para comer. ¡Uh! Se lo come y sale hasta sangre. Vale, 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 vale. Estoy intentando que sus cuidados básicos estén todos perfectos. Ahora lo vamos a mandar a dormir. Se pondrá más tranquilo si está todo arriba. Vale, vemos que no. Simplemente Bloody se queda todo ok, pero tampoco tiene nada increíble. Vemos que los ojos los podemos tocar un poco, pero tampoco es una barbaridad lo que podemos hacer. Y aquí vemos que tenemos las pociones y los venenos. Yo creo que vamos a dárselos, ¿no? Yo creo que deberemos dárselos. Vamos a dárselos y vamos a ver cómo interactúa de lleno con el videojuego. Vamos a darle esta poción y este TNT. ¿Qué le damos primero? Voy a darle el TNT. Un TNT de Minecraft, por cierto. Chicos, no sé si estoy preparado para ver esto, pero llevamos muy poco de vídeo y ya le vamos a dar un maldito TNT a Bloody. Vamos a dárselo, chicos. En 3, 2, 1... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale. Vale, espera un momento. ¿Ahora me estás diciendo que si yo ahora entro al juego, Bloody va a estar así de asqueroso? Vale, hay algunos cambios, por lo que estoy viendo. Y a ver si están los cambios en Bloody. Vamos a ver, Bloody, ¿dónde estás? ¿Estás por aquí? Es más rápido ahora, mira. ¡Ostras! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! O sea, ahora está mucho más rabioso. Acabo de enfadar a Bloody. Vale, 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 vale. O sea, ahora es mucho más rabioso que antes. ¿Viene? Hola, Bloody. ¿Estás por aquí? No viene, ¿eh? ¡Ostras! Está mucho más fiero de lo que ha estado nunca. Hemos enfadado a Bloody. Y esto se pone muy interesante, ¿eh? Vale, pero esto ahora se pone muy peligroso porque no sabemos si Bloody se está acercando o no. Ah, ¿un Bitcoin? ¿Ahora qué es esto? ¡Ah, son monedas! ¡Ostras! ¡Qué chulo! Han metido monedas. Manolito Dev. Vale, esa puerta está abierta y yo no he sido. Vale, chicos, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a jugar normal. No, eso lo ha escuchado. Eso lo ha escuchado Bloody, ¿verdad? Bueno, estamos viendo que si enfadamos a Bloody no es posible escapar de él. Se vuelve completamente loco y se transforma en lo que es, pues, un completo demente. Vale, ya tiramos esto por aquí. Vamos a ver si viene Bloody. Lo vamos a observar. Hola Bloody, ¿qué tal estás, tío? ¿Estás bien? Mira, 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 mira. Qué mal rollo. Qué mal rollo. O sea, no podemos escapar de Bloody de ninguna forma. ¿Me estás diciendo que no podemos escapar? ¿Cuando lo enfadamos? ¿Enfadar a Bloody es lo peor que podemos hacer? Seguramente. Se me ha ocurrido una cosa y a ver qué ocurre cuando le doy la poción. Vale, ya estamos por aquí. He conseguido más monedas y lo que podemos hacer ahora es darle la poción de curación. Vamos a ver. Le damos la poción de curación a ver qué ocurre en el mismo vídeo. Uh, ¿qué está pasando? Vale, lo hemos transformado y hemos vuelto a la normalidad a lo que es el Bloody. Y vamos a ver qué ocurre si le doy un antídoto, literalmente, aunque esté bien. Vamos a ver si ocurre algo. No, no ocurre nada. Estaría bien que de esta forma pudiéramos obtener una versión más tranquila de Bluey. Vamos a intentar completar y os voy a enseñar, por cierto, una cosa que he descubierto. Y es que también quiero enseñaros un camino secreto que he encontrado dentro de la aplicación. Oh, mira, hay dinero en el váter. Está muy bien hecho porque cada partida es rejugable y podemos encontrar cosas que nos van a hacer mejorar la experiencia de juego. También veo que ManoritoDev se ha tomado la molestia en desactivar que la cámara se distorsione tanto cuando Bluey aparece. No sé dónde está Bluey, por cierto. No sé dónde está. Pero vamos a tomarnos un poquito la molestia en explorar esto. Vamos allá. Más dinero. Mira, aquí viene Bluey. Corre mucho ahora, eh. Es muy rápido. Hemos enfadado a Bluey. ¿Por eso es tan rápida? Vale, Bluey es muy rápida. Bluey es muy rápida. O sea, definitivamente no puedo hacer nada sin que Bluey se moleste. Estoy intentando cuidar de todas las formas que se me ocurren a Bluey, pero creo que no hay forma de que éste se tranquilice ahora mismo. Lo único que se me ocurre es volver a acabar con él, a ver qué ocurre. Vamos a volver a hacerlo. Aquí tenemos otra dinamita y lo vamos a hacer, eh. ¡Oh! Menudo petardazo. Qué desagradable, tío. Qué miedo da. Pero después de esto no tengo ninguna forma de conseguir que Bluey se tranquilice. Ha dado mucho miedo, eh, chicos. Pues chicos, esto ha sido todo y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche, que es lo que digo siempre. Y espero que te haya gustado esta versión de Bluey oscuro, que lo vemos ahí completamente traumatizado por lo que ha vivido. Y esto ha sido todo, de verdad. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche, que es lo que digo siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, chao.